Buenos días chicos, ¿me escuchan? Listo, entonces, vamos a empezar la semana 4, a ver, vamos a compartir la pantallita. Vamos compartiendo un pasito. Ya chicos, ¿todos ven la diapositiva? ¿Ven la diapositiva muchachos? ¿Sí se ve, no? Ya, muy bien. Entonces, esta semana nos toca ver razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, primero, una motivación. Como todas las semanas. Ya, entonces acá, el ángulo de posición normal está relacionado mucho a un sistema cartesiano. Es por eso que en varios instrumentos de medición, ¿no? Aparece este concepto. Ya, por ejemplo, acá tenemos, pues, un sistema coordenado, ¿no? Sería el eje X, el eje Y, y bueno, hay que tratar de determinar algunos. Acá, en realidad, se pueden ver los ángulos, ¿no? Es como un transportador, pero este es un transportador medio circular. ¿Ya? En cuestiones de navegación marítima también se hace uso de estos tipos. ¿Ya? Más o menos para medir algunas distancias. Como el uso del ángulo de posición normal. Bien. Vamos al contenido, que es lo que vamos a desarrollar. Primer tema es el ángulo de posición normal. Luego vamos a ver ángulos coterminales. Después de esto, razones trigonométricas de ángulo de posición normal. Luego, razones trigonométricas de ángulos negativos. Y, bueno, acabaremos con un signo de razones trigonométricas de los cuadrantes. Ya, acá creo que hay un tema más que es verdad. Son las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantes. Que también lo vamos a decir. ¿Ok? Bien. A ver. Veamos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Bueno. Como siempre, vamos a tener que tratar de... A ver, ¿qué dice? Al final de sesión, la sesión será capaz de resolver ejercicios y problemas de contexto real referido a ángulo de posición normal. Bueno, ese es el objetivo final, ¿no? Conocer bien el concepto de ángulo de posición normal y, pues, usar sus propiedades para poder resolverlo. A ver, sigamos entonces. ¿Qué es un ángulo de posición normal? ¿Qué es un ángulo de posición normal? A ver, un ángulo de posición normal... Dice que es... Que tiene que ver como subvértice... El origen, ¿no? El origen de un sistema de coordenado rectangular. Y su lado inicial. Dice que es el semiaje positivo o f. ¿Ya? Y su lado final. En cualquier cuadrante posible. ¿Ok? Esa parte tiene que quedar bien clara. Recuerda. Básicamente son dos condiciones, ¿no? Cuando tú tienes un ángulo de posición normal, tienes que tener, pues, un sistema coordenado. Digamos, un sistema coordenado... Y. ¿Ok? Y, bueno, este semiaje, el semiaje positivo, que sería este de aquí, el semiaje positivo de las abscisas, va a ser el lado inicial. ¿Ok? Este siempre va a ser el lado inicial. Este punto de acá va a ser el vértice. Y el lado final puede caer en cualquiera de los cuadrantes. O también puede caer en un semiaje. ¿Ok? No, no interesa mucho dónde cae. ¿No? Por ejemplo, puede caer por aquí, ¿no? ¿No? Este es el lado final. A ver, el lado inicial, ¿no? Y este de acá, el lado final. Ya, entonces, nuestro ángulo sería todo esto de acá, en esta orientación. ¿Cómo lo voy a llamar la línea? Y ese sería un ángulo de posición normal, por ejemplo. ¿Ok? Claro, pues, existen otras formas, ¿no? No es la única, ¿no? Por ejemplo, podría ser, de repente, ya, este que sea mi lado inicial y mi lado final que sea este. ¿No? Entonces, nuestro ángulo podría ser este también. Un ángulo, no sé, beta. Beta también sería de posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial es el semiaje positivo de las atlizas. El vértice es el origen de la coronada. Y el lado final, pues, cae en cualquiera de los cuadrantes. En este caso, hemos elegido el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Ya, bueno, en la de positiva, nos da un sistema de coronada. Ahí está el lado inicial. El vértice. Y este de acá, que vendría a ser el lado. ¿No? Entonces, ahí se genera el ángulo. Ángulo alfa. ¿No? Este es un ejemplo. Es un ángulo de posición normal de tantos que se puede construir. ¿Ok? Bien. Luego, los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son los que tienen la característica de que el lado final cae en uno de los semiejes. ¿Ya? O sea, son algo... Son ángulos de posición normal, pero son un poco más particulares. ¿Está bien? Por ejemplo... Tendríamos este ángulo que está aquí. Si este de acá es su lado inicial y este es el lado final. Este ángulo... ¿Vale? Este ángulo... Sería un ángulo de posición normal, pero del tipo cuadrantal. ¿Por qué? Porque cae en uno de los semiejes. ¿Está bien? ¿Ya? Y también podríamos construir otro. Acá podríamos animarnos a construir este ángulo. ¿Ok? Ese es otro ángulo de posición normal. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones, ¿no? Lada inicial... Semieje positivo de las astizas. Vértice... Origen de coordenadas. Y lado final... Bueno, en este caso cayó en el semieje positivo de las coordenadas. ¿No? Este ángulo... No es difícil ver que mide menos 270 grados. ¿No? Es un ángulo negativo. Ya. Otro... Ejemplo de ángulo cuadrantal. Podría ser este de aquí. ¿No? Lada inicial aquí. Semieje positivo de las astizas. Y el lado final cayó en un semieje. En este caso, semieje negativo de las coordenadas. Mide 260 grados. También se puede haber construido otro ángulo de posición normal, como este de aquí, ¿no? Ese sería un ángulo de posición normal también. Si me diga, sería menos 90 grados. ¿Ok? Ahí tienes entonces. Ejemplos de ángulos cuadrantales. ¿No? Siempre y cuando que el lado final cae en un semieje. ¿No? También se puede construir ángulos cuadrantales de 180 y de 360. ¿Ok? Estos son solamente dos de toda la variedad que existe. Bien. Entonces, veríamos la sentido positiva. Vamos ahora a las razones trigonométricas de ángulo de posición normal. ¿Qué es lo que se necesita para definir razones trigonométricas de ángulo de posición normal? A ver. Primero que todo, necesitamos un sistema coordenado. ¿Ya? Eso es esencial. Tener un sistema coordenado. Bueno. El lado inicial del ángulo, recuerden, siempre en el semieje positivo de las astizas. Siempre en esta parte. Siempre tiene que estar en esta parte. ¿No? El lado final, en este caso, lo han colocado en el segundo cuadrante. ¿No? ¿Ok? Y ahí se genera tu ángulo de posición normal. Lo voy a llamar alfa. ¿Ok? Ya. Este de acá es un ángulo de posición normal. Ahora, ¿cómo obtenemos razones trigonométricas de este ángulo? Entonces, es necesario conocer las coronadas de algún punto de su lado final. Eso es necesario. Acá hay infinitos puntos. Entonces, tú solamente necesitas las coronadas de un punto de los tantos que existen en este lado final. Bueno, ahí vamos a colocarlo en términos de variables, ¿no? Supongamos que conocemos las coronadas de este punto. Tenemos un modo de X y Y. Una vez que tienes las coronadas de ese punto, lo que vas a necesitar es la distancia entre ese punto y el origen coronado. ¿Cuál es la distancia de ese punto y el origen coronado? Recuerda que el origen de coronadas es el punto 0,0. Entonces, para hallar distancia entre dos puntos. ¿No? Distancia entre dos puntos. Recuerden. Esto de acá ya es una noción de la geometría analítica. Pero que ustedes ya deberían poder manejar. Siempre cuando te pidan distancia, la distancia va a ser la raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma de distancia entre dos puntos del plano, ¿no? Del plano capítulo. Entonces, acá, básicamente, hallar la distancia de ese punto al origen coronadas sería, pues, si no, D, en este caso, sería raíz cuadrada, ¿no? de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, al final te va a quedar raíz cuadrada de X cuadrada. ¿Ya? A esta distancia se le va a llamar, bueno, la longitud de radiovector. ¿Ok? Este elemento de acá es el radiovector de este ángulo. Ya, y lo definen de esta forma. Bueno, ahí está. Bueno, ahí han hecho unas cuentitas más, ¿no? La proyección es el punto de los ejes, que saben, acá, el S-Y es la ordenada, y el S-X es la ordenada. Ahí está abajo lo que les comentaba, ¿no? Esa distancia del punto P al origen coronadas la llaman R, que es el radiovector. Y que al final se describe de esta forma. Raíz cuadrada de X cuadrada de A. ¿No? ¿Qué es lo que hemos justificado de A. Bien. Entonces, con estos tres elementos, o sea, la abscisa. Esta abscisa. Está ordenada. ¿Está bien? Aquí vamos a llamarla abscisa. Recuerden eso. Es importante. Y ordenada. ¿No? Del punto P, claro. Y R radiovector. Ya, con estos tres elementos vamos a definir lo que vienen a ser las razones trigonométricas. Ya, las razones trigonométricas de un ángulo de pulsión normal. Noten que ahora estamos generalizando. O sea, las semanas anteriores habíamos obtenido razones trigonométricas, pero de ángulos agudos. O sea, de ángulos que están entre 0 y 90 grados. Ahora la idea es sacar razones trigonométricas de cualquier tipo de ángulo. O sea, el ángulo puede ser mayor a 90 grados. Mayor a una vuelta, inclusive. Mayor a... Puede ser ángulo negativo también. Puede ser el ángulo mucho mayor que 100 vueltas, un millón de vueltas. En fin. ¿Ok? El ángulo puede tomar valores, digamos, magnitudes negativas o positivas. O sea, orientación horario o antihorario. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos barriendo todas las posibilidades que puede tener un ángulo de pulsión normal y el obtener las razones trigonométricas. A ver, ¿cómo obtenemos esas razones trigonométricas? Bueno, la primera definición, que viene a ser seno de alfa, o seno de un ángulo de pulsión normal, se define como Y sobre O. O sea, ordenada sobre el radio de pulsión. ¿Ok? Es justamente lo que estábamos definiendo. Coseno de alfa se va a definir como abscisa sobre el radio de pulsión. ¿Está bien? Abscisa sobre el radio de pulsión. Es X sobre O. Tangente de alfa es ordenada sobre abscisa. ¿Está bien? Bien. Bueno, en total son 6, ¿no? Porque 6 son las razones trigonométricas. Pero es importante que conozcas estas 3. Estas 3 son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso se ve lo mismo que habíamos comentado en las anteriores. Las otras 3 son las recíprocas de esto. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cómo sería la recíproca de tangente? La recíproca de tangente es cotangente. ¿Cierto? La recíproca de tangente se llama cotangente. Se escribiría como X sobre Y. O sea, sería abscisa sobre ordenada. Ahí. ¿Quién es la recíproca de coseno? Bueno, chicos, ¿la recíproca de coseno quién es? Chicos. Recíproca de coseno. ¿Quién es? ¿Está hecho? ¿Está? Secante, ¿no? Entonces, la secante, ¿cómo se va a definir? Como radiovector sobre calcita. Ya. Ahí es. Recíproca de seno. Cosecante. Muy bien, Yurín. Está en el ordenado. Entonces, se va a definir de forma invertida, ¿no? Si seno es ordenado sobre radiovector, cosecante va a ser radiovector sobre ordenado. ¿Ok? Por eso es importante conocer estos tres tipos. Ya. Los otros tres ya lo pueden relacionar con la recíproca. ¿Vale? Ya. Entonces, tenemos esas definiciones. Esto es lo que se va a manejar más en todos los problemas. Es importante, pues, recordar. Vamos a ver ahora la tabla de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Bueno, acá hay una tabla sobre las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? En este caso, tenemos un ángulo cuadrantal que es cero grado. Otro ángulo cuadrantal que es 90, 180, 270 y 30. Ya. Estos son, digamos, los ángulos cuadrantales más usados, ¿no? En problemas. ¿Está bien? Ya. Ahora, a ver, por ejemplo, seno, seno de cero va a ser igual a cero. O si tienes seno de 90 va a ser igual a uno. Seno de 180 va a ser igual a cero. Seno de 70 va a ser igual a cero. Seno de 360 va a ser igual a cero. Ya. Ahora, para obtener estas razones, los valores son trigonométricas, que en realidad son bastantes, ¿no? Y que hay que tratar de recordar. ¿Ok? Y, bueno, acá también aparecen valores como, bueno, como este de acá que representa el infinito. Esto de acá, que muestra que es infinito, significa que no está determinado. O sea, no es un número real. Está ya. ¿Ok? En otras palabras podemos decir que tangente de 90 grados no existe. No está definido. ¿Está bien? No está definido. No definido o no existe, ¿no? Ya. En todos los que tienen este símbolo de infinito, es porque los valores no existen. No están definidos. Al menos no en el sentido real. No en el sentido del número real. ¿Está bien? Ya. Entonces, en el caso que tú quieras justificar esto, lo vamos a hacer para, a ver, para este ángulo, digamos. Bueno, mejor para este, porque es un poco más fácil de ver. A ver. Tú quieres ver, por ejemplo, a cero de 90. Ah, ¿por qué cero de 90 es 1? Bueno, tú podrías colocar un sistema coronado, ¿no? X, Y. ¿Ya? Y construir un ángulo de posición normal. Que mida 90 grados, claro. Ah, entonces, este de acá sería un ángulo de posición normal que mide 90. ¿Por qué es un ángulo de posición normal? Ah, porque su lado inicial es el semillaque positivo de las atisas. Su vértice es el origen de jornadas. Bueno, en su lado final no importa. En este caso, cayó. ¿Ya? Entonces, es un ángulo de posición normal. Ahora, para sacar razones trigonométricas, necesito un punto de su lado final. Ah, pues, un punto en el semillaque positivo de las ordenadas, o sea, en este eje. Podría ser, por ejemplo, 0,1. ¿Sí? Ese podría ser un punto en el semillaque positivo de las ordenadas. 0,1. Ya, pues, si ese es un punto, en el eje Y, entonces, la distancia de ese punto, al origen de jornada, sería simplemente una unidad. ¿Cierto? Pero la distancia sería una unidad. O sea, el radio vector es una unidad, ¿no? Ya, tú quieres ser a 90. Ser a 90, ¿cómo se ha definido? Ah, pues, será ordenada sobre el radio vector. Pero, ¿qué ocurre? Ah, la ordenada de este punto, que pertenece al lado final, de este ángulo de 90 grados, es 1. Y el radio es 1. Entonces, tendrías 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1. O sea, 0,90 es 1. ¿Qué tendrías? ¿Ya? Si quieres ver coseno de 90. Ah, pues, coseno de 90, ¿qué era? Ah, pues, por definición era abscisa sobre el radio vector, ¿no? Pero el abscisa X de ese punto, es 0. El radio vector, pues, es 1, ¿no? 0 entre 1, sería 0. ¿Ya? Por eso es que el coseno de 90, sale 0. Ya, en el caso de tangente de 90, ¿qué ocurre? Tangente de 90 es ordenada sobre abscisa. O sea, tendrías ordenada que es... A ver, vamos a colocar la definición primero. Y de acá es 1. Y el X es 0. 1 sobre 0. O 1 entre 0. Pues, aquí ven la dificultad, ¿no? Esta expresión no es un número real. ¿Ok? No es un número real. Lo que podríamos decir es que no está definido tangente de 90. Por eso es que aparece en este tipo de expresión. Y algo similar ocurre con cada uno de estos ángulos cuadrantes, ¿no? Lo pueden definir formando o construyendo un ángulo de pulsión normal que mida esta cantidad, ¿no? En ángulo. Y de ahí pueden hallar el punto de su lado final y sustraer las razones trigonométricas. ¿Ok? Bien. Entonces, esto local se va a usar de manera regular. Así que traten de manejarlo, recordarlo, más que todo, para cada uno de los grados. Si no, ya lo pueden dibujar, ¿no? Y usar esta estrategia. ¿Ya? Identificar un punto que no es difícil en los ejes y sustraer las razones trigonométricas con la definición. Bien. Entonces, tenemos... Ah, bueno. Vamos a ver razones trigonométricas de ángulo negativo o de la forma menos alfa. ¿Ya? Pues básicamente acá lo que vamos a hacer es un resumen de esto. ¿Ya? En realidad son seis las propiedades de... de razones trigonométricas de ángulo de la forma menos alfa. Pero lo podemos recordar así mismo. Si han dado cuenta, cuando ustedes ven todas las... todas las propiedades acá, hay propiedades donde aparece signo. Vamos a colocarle. El color. ¿Ya? Acá hay un signo, ¿no? Pero es un signo. También. También. Aquí también. ¿Ya? Todos están evaluados en menos alfa. Todos están evaluados en menos alfa. ¿Ya? Pero estas cuatro razones dejan salir el signo. Podríamos llamarlo así. ¿Está bien? Dejan salir este signo. Ese signo que está dentro del ángulo sale. Y te queda como menos tan alfa. Tienes seno menos alfa. Queda como menos seno de alfa. Tienes tangente menos alfa. Sale el signo. Te queda menos tangente de alfa. O si tienes cosecante menos alfa. El signo también sale. Menos cosecante de alfa. O cotangente menos alfa. Están el signo que quedan menos cosas. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación. Tienes esta expresión. El signo simplemente va a salir. O si tienes esta otra expresión. También el signo sale. O si tienes esta otra. También sale el signo. O si tienes esta otra de aquí. También sale el signo. Ya entonces de esta forma como que ya ves claramente qué propiedad tienen estas cuatro. ¿Ok? Estas cuatro razones trigonométricas por respecto a los ángulos de la forma menos alfa. Dejan salir el signo. ¿Ok? Y las restantes que son coseno. Y secante. Pues no tienen esa propiedad. Tienen la propiedad de desaparecer. O sea, desaparece en ese signo. Fíjate. Acá. Ese signo menos ya no aparece aquí, ¿no? Y tampoco adelante. No está en ninguna parte de la desapareción. Lo mismo ocurre con coseno menos alfa. El signo menos ya no está. Ni una parte de esa aparición. ¿Ok? Entonces esa es la propiedad que tiene esta. O sea, ese coseno de menos alfa. El signo va a desaparecer. O lo puedes escribir. Coseno de alfa. No. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece? Ah, bueno. Eso tiene que ver. Básicamente por esta idea. Esto que ven acá al medio. Es una justificación. Porque son igual. O sea. Tú cuando construyes. A ver de manera rápida. Porque la administración es un poco larga. Cuando construyes una oposición normal. Digamos esto de aquí. Alfa. ¿No? Y tú quieres construir. Bueno, y tienes un punto acá. Vamos a ver que tienes un punto. Un punto x, y. ¿Ya? Y la distancia de p al origen que sea r. ¿Está bien? Ya. Entonces, tú quieres de repente saber algo sobre la tangente del ángulo negativo de esto. Entonces, lo que haces, al menos geométricamente, es construir. ¿No? Un ángulo negativo. ¿No? Que sería de esta forma. ¿Ya? Pero que viene a ser simétrico con respecto al eje x. O sea, con respecto al eje x. El eje x funciona como un espejo. Como que se reflejara toda esta figura de celeste aquí abajo. ¿Ya? Eso hace que este punto p se refleje aquí. Pero sería un punto simétrico. ¿Ok? O sea, este punto tendría coordenadas. A ver. Si acá se dice x. En la proyección. Se debe ser también en la proyección de este punto p'. Vamos a llamarle. Sería x. Pero el y. El y no sería el mismo. O la ordenada sería el mismo. Si acá es y. Acá sería menos y. ¿Por qué? Porque ese y aquí es positivo. ¿No? Sin embargo acá. La ordenada que debo tener en el punto p' Debería ser negativa. Lo cual me daría un menos y. O sea, si este y fuese 5. Aquí. Aquí abajo sería menos 5. ¿Ya? Entonces acá quedaría una. Una coordenada menos 10. Ya. Entonces si tienes este punto de aquí. Y tú quieres sacar, digamos. Secante de menos alfa. ¿No? O coseno de menos alfa. Vamos a aplicar a coseno de alfa. Coseno de menos alfa. Vamos a usar este ángulo. Este ángulo es normal. Y por definición ¿qué sería? Abscisa. Sobre su radiovector. Este radiovector. Es igual en longitud a este radiovector. Porque estas figuras son. En realidad. Bueno. Si aparece un triángulo acá. Sería congruente a él. Es por la simetría que hay. ¿Ok? Entonces acá colorea la radiovector. Y esto de acá. Es la definición. Del coseno. De alfa. Del coseno de ángulo de posición normal. Alfa. Que está arriba. Entonces ahí coincide. ¿Ok? ¿Está bien Harry? Harry. Ya. Esa es la justificación. O sea. No es tan directo. Para cada una de ellas. Se va a justificar esa forma. ¿Ok? Listo. Entonces. Ahí tienes entonces. La justificación. Pero hay que. Más o menos. Ceñirnos a esta regla. ¿Ya? Si tienen estas cuatro razones. El signo simplemente va a salir. ¿Ya? Estas cuatro razones trigonométricas. Salen. Y solamente para coseno y secante. El signo desaparece. ¿Ok? Listo. Entonces tienen ahí. Las razones. El signo de las razones trigonométricas. Bueno. Esto de acá es muy conocido. Creo por ustedes. El signo tiene que ver con el valor. Que debe tener la razón trigonométrica. Respecto al ángulo. ¿No? Por ejemplo. Si el ángulo está en el primer cuadrante. ¿No? Todas las razones trigonométricas. Van a ser positivas. ¿No? Si el ángulo. Estuviese en el segundo cuadrante. Solamente seno y cosecante. Van a ser positivas. Si el ángulo. Está en el tercer cuadrante. Solamente tangente y cotangente. Son positivas. ¿No? Y si el ángulo. Estuviese en el cuarto cuadrante. Solamente coseno y secante. Son positivas. ¿No? Entonces. Por ejemplo. ¿Cómo sería seno en el cuarto? La razón seno en el cuarto. ¿Qué valor tendría seno? Si el ángulo está en el cuarto cuadrante. Sería negativo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las únicas que son positivas. Son coseno y secante. Las demás razones. Deben ser negativas. ¿Ok? O por ejemplo. Coseno en el tercero. ¿No? Coseno en el tercero. Debería ser. Negativo también. ¿No? Coseno en el tercero debe ser negativo. ¿Por qué? Porque las únicas que son positivas. Son tangente y cotangente. ¿Ok? Ya está. Entonces ahí tenemos. El signo de las razones trigonométricas. Según el momento lo vamos a usar. Ángulos coterminales. A ver. Vamos a ver. Prácticamente ángulos coterminales. A ver. Ángulos coterminales son dos ángulos de posición normal que comparten el mismo lado final. Fíjense. Ahí tenemos un ángulo de verde. Que es un ángulo de posición normal. Alfa. Y este otro que también es un ángulo de posición normal. ¿Por qué? Porque comparten el mismo lado final. ¿No? Comparten el mismo lado final. Y además. Fíjense que. Bueno. Son dos ángulos de posición normal. ¿No? ¿Cierto? A ver. ¿Qué dice acá? Son aquellos ángulos de posición normal cuyos lados finales coinciden. Este lado final debe coincidir. Y alfa y beta deben ser. Bueno. Alfa y beta son las medidas de ángulo. ¿Ya? Ya. Estos ángulos. Alfa y beta. Noten que son ángulos de posición normal. ¿Ya? Ahí tienen vértice. Origen de coordenadas. Lado inicial. Semi eje positivo de las alfijas. ¿Ya? Y esas son las dos condiciones que debe cumplirse. ¿Ya? Vértice original de coordenadas. Y lado inicial. Semi eje positivo de las alfijas. ¿Ya? Entonces. Alfa y beta son ángulos de posición normal. Que comparten el mismo lado final. Lo cual lo hace que sean coterminales. ¿No? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando tenemos dos ángulos coterminales? Ya. Lo que va a ocurrir aquí. Es que. Va a haber dos propiedades. Una. Es que la diferencia va a ser múltiplo de vuelta. O sea. Si tú restas beta o menos alfa. Te va a salir un múltiplo de vuelta. ¿Cómo es eso? Bueno. En este caso acá tenemos un ejemplo. ¿No? Este de acá es beta. Bueno. Acá tenés alfa. Pero. Este ángulo que está acá. Este ángulo de lila. ¿Cuánto mide? Este ángulo de lila. Si este de acá es alfa. Debería medir menos alfa. ¿Cierto? Ya. Entonces. ¿Cuánto mediría todo este ángulo de aquí? A ese ángulo de celeste. Sería pues. La suma de. De este ángulo. De morado. Que es beta. Más este ángulo. ¿No? O sea. Sería. Beta. Más. ¿Cuánto dio? Ah. Bueno. Todo esto de acá es una vuelta. ¿No? Pero una vuelta negativa. Sería menos 360. 360. Ya. Entonces acá tienes beta menos alfa. Que es. Prácticamente 360. Por menos 1. Ya. Y esto es lo que te quiere decir esta propiedad. Siempre cuando hagas diferencia de ángulos coterminales. ¿Ok? La diferencia va a ser un múltiplo de vuelta. En este caso. Este n. Salió menos 1. Ya. N te dice que es entero. O sea. Al decir que es entero. Puede ser. Un entero positivo. O un entero negativo. O inclusive podría ser 0. ¿Está bien? ¿No? Ya. Entonces ahí tenemos la justificación de la primera propiedad. En el caso que no haya figura. Solo puedes decir esto. Que la diferencia es un múltiplo de vuelta. La otra propiedad. Tiene que ver con que las razones trigonométricas. Son iguales para alfa y para beta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque. Comparten el mismo lado final. Si comparten el mismo lado final. Comparten el mismo punto. ¿No? De donde podrían sacar sus razones trigonométricas. ¿No? Si comparten el mismo punto. También comparten el mismo rayo vector. Y si comparten estos tres elementos. ¿No? Comparten las mismas razones trigonométricas. Porque las razones trigonométricas. Dependen de estos valores. Y si estos valores los voy a usar. Tanto para beta. Como para alfa. Entonces todas las razones trigonométricas. Más igual. ¿No? O sea. Seno de alfa. Va a ser igual a seno de beta. ¿No? Es decir que alfa y beta son coterminales. O coseno de alfa. Es igual a coseno de beta. ¿No? O tangente de alfa. Igual a tangente de beta. ¿No? Esa propiedad es la que tienen los ángulos coterminales. Bien. A ver. Bien. Hemos llegado finalmente a los ejercicios. Bueno. Ha habido. Tanta teoría aquí. Vamos al problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Bien. Bueno. Acá un dato. Una ecuación. Dice. El valor de tangente de alfa. Es igual a menos tangente de alfa. Una ecuación cúbica. Un intervalo donde. Se encuentra alfa. Y nos piden calcular el valor de esta expresión. Ya. Entonces. El objetivo. Es hallar el valor de esta expresión. Ahí. Ese es el objetivo. Ya. La ecuación. A ver. ¿Cómo hacemos entonces? Primero vamos a trabajar. Con este primer dato. Ya. Este dato que aparece aquí. ¿Ya? Entonces tenemos que. Valor absoluto de tangente de alfa es menos tangente de alfa. ¿Ya? ¿Qué significa? A ver. ¿Qué es lo que sabemos sobre un valor absoluto? ¿Cómo es un valor absoluto siempre? Bueno. Un valor absoluto. Tendría que ser positivo siempre. ¿No? Ya. Y acá dice menos tangente de alfa. Entonces. ¿Cómo sería tangente de alfa? Negativo. Claro. ¿Por qué? Porque menos por menos sería más. ¿No? Y todo esto debería ser más. ¿Está bien? En sí. Armoniza todo. ¿No? Ya. Entonces. Tenemos que tangente de alfa es negativo. Si tangente de alfa es negativo. Entonces. ¿El ángulo dónde podría estar? O sea. ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante es tangente negativo? A ver chicos. ¿En qué cuadrante es tangente negativo? En el cuarto cuadrante. ¿En qué? Otro cuadrante. En el segundo. Y cuarto cuadrante. Ahí. En el segundo cuadrante. Y en el cuarto cuadrante. Ahí debe estar. Bueno. Ahí debe. Debe estar su lado final. ¿No? Listo. Entonces ya tenemos lo ubicado del ángulo. Bueno. Es todo lo que podemos extraer de esta ecuación. Ahora vamos a ir con la otra parte. La otra parte. Es la ecuación que nos dan aquí. De ecuación. Ya. Vamos a trabajar. A ver. Tenemos la ecuación. Y la podemos factorizar de este fondo. ¿Cómo factorizamos de ese modo? Ah bueno. No es difícil. Factorizarlo de ese modo. Se dan cuenta que estos dos primeros términos. Tienen factor común. Dos coseno cuadrado. ¿No? Si factorizas dos coseno cuadrado. Bueno. De este término te va a quedar coseno de alfa. Y del otro término. Pues te va a quedar dos. ¿No? Y de todo esto. Puedes factorizar menos. ¿No? Menos. Coseno de alfa. Más dos. Bueno. Ya. Igual a cero. ¿No? Ya. Lo puedes escribir de esta forma. ¿No? Factorizamos. Y luego factorizas. Este tipo de canal. Coseno de alfa más dos. De estos dos términos. Y te va a quedar dos coseno cuadrado de alfa menos uno. ¿No? Por coseno de alfa. ¿No? Ya. Entonces tienes el producto de dos números. Que es igual a cero. ¿Qué significa? Ah. Puede que este de acá sea cero. ¿No? O podría ser que esto sea cero. Ya. Pero esto puede ser cero. Mire. Si esto de acá es cero. Fíjense que coseno de alfa. Lo tendría así. ¿No? Coseno de alfa más dos. Igual a cero. Entonces el coseno de alfa tendría que ser menos dos. ¿El coseno de alfa puede ser menos dos? Puede o no puede ser menos dos. Ya. Entonces. No puede ser menos dos. ¿Ya? Desde que tenemos ya. Emociones de ángulo normal. Las reglas para seno y coseno. Ya. Bueno. No es que se hayan. No es que hayan aumentado. Que siguen en un rango. ¿Ya? En este caso. Cuando tienes un ángulo de pulsión normal. El seno varía de menos uno a uno. ¿Ya? Y el coseno. También. ¿Ya? ¿Ya? Estas son desigualdades que vamos a usar regularmente. ¿Ya? No se ha mencionado la teoría. Pero bueno. Eso es lo que ocurre cuando ya alfa es cualquiera. ¿No? Es cualquiera. Ya. O sea. No necesariamente agudo. ¿No? Ya. Puede ser negativo. Mayor a 90 grados. 180. ¿No? La. El rango de seno y coseno aumenta. Pero no aumenta mucho. Solamente varía entre menos uno. Ya. Es por eso que el coseno de alfa no puede llegar a menos dos. Entonces. Si no llega al valor de menos dos. Esto nunca va a ser cero. ¿No? Diferente de cero sería esta parte. ¿Ya? Entonces solamente me quedaría que esto fuese cero. ¿Ya? Entonces. Trabajamos con esa parte. Si esto de acá es cero. ¿No? Si dos coseno cuadrado de alfa menos uno es cero. Vamos a cambiar. Si dos coseno cuadrado de alfa menos uno es igual a cero. Entonces ahí despejarías. ¿No? Si despejas. Entonces sería uno, dos. Te quedaría más o menos raíz cuadrada. ¿No? Ya. Tendrías esta expresión. Ya. Lo cual no es tan fácil de trabajar. En algunos casos. Tal vez para tratar de asimilar un mejor esto. Vamos a hacerlo de otra forma. A ver. Ya. La cosa es que tendríamos esto de aquí. ¿No? Tendríamos esta ecuación de esto. Esto de hecho. Ya. Entonces vamos a trabajar con eso. Bueno. De acá al menos uno puede pasar a otro lado. Dos coseno cuadrado de alfa. El menos uno pasa a otro lado. Tendrías distrito. ¿No? Ahora. Aquí vamos a hacer uso. De una identidad. Pitagórica. Ya. Yo sé que nos vamos a adelantar un poquito. Pero bueno. Es necesario. Este problema está un poco. Subido de nivel. Ya. Cuando lleguemos a identidad de Pitagórica. Me parece que ahora es la siguiente semana. Vamos a ver esta relación. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Aquí es igual seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Vale, chicos? Un. Ya. Esa es la identidad pitagórica. ¿No? Es una de las entidades fundamentales más conocidas. Entonces, este valor de uno que tú ves acá arriba. Ya. Este de aquí lo puedes reemplazar por todo esto. Ya. Lo vamos a reemplazar. Ahí está. Ya. Ese uno. Es todo esto. Bien. Es de uno es todo. Ahí está. Ya. Y de ahí, este coseno cuadrado de alfa puede pasar a restar aquí. ¿No? Te quedaría coseno cuadrado de alfa igual a cien cuadrado. Me importa así. Coseno cuadrado de alfa igual a cien cuadrado. Y luego acá puedes multiplicar por uno. El coseno cuadrado de alfa pasa a dividir aquí. ¿No? Ahí tendrías esto. Luego, si me gusta, acá lo vamos a borrar. Lo voy a confirmar. Estás jugando. Luego de ahí, ¿qué tendrías? ¿Qué viene a ser todo esto? Bueno, eso lo podrías escribir así, ¿no? Seno sobre coseno. Pero hemos visto, ¿no? Eso sería tangente, ¿cierto? Todo esto de acá sería tangente. Bueno, tangente cuadrado sería igual a 1. Aquí hay dos valores para tangente, entonces. Un tangente puede ser 1 o tangente puede ser 1. ¿Ok? Ya, entonces, dado que nosotros sabemos que el ángulo está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, o mejor dicho, sabemos que tangente es negativo, ¿no? Más que todo, ¿no? Tangente es negativo. Acá está lo que habíamos hallado. Entonces, tangente es negativo. Entonces, significa que tangente de alfa debe ser menos 1, ¿no? ¿Ok? Debe ser menos 1. Mira, no lo puede darte 1, ¿no? Por lo anterior. Ya está. Entonces, ya tenemos el valor de tangente. Tangente de alfa es igual a menos 1. Ahí está el valor de tangente. ¿No? Todo esto de acá es para el valor de tangente de alfa. Ahora voy a borrar esto de aquí. Pero ahora para mostrarles cómo salía eso. Y, bueno. Ahí podemos usar la definición, ¿no? ¿Cómo usamos la definición? A ver. Si tangente de un ángulo de posición normal es menos 1. ¿No? Entonces, ese menos 1 es el resultado de hacer ordenada sobre abscisa. ¿No? Entonces, para, digamos, darle forma, ese y sobre x podría ser de repente 1 sobre menos 1. O también podría ser menos 1 sobre 1. ¿No? Porque 1 sobre menos 1 es menos 1, ¿no? ¿Sí? O también podría ser esta forma, ¿no? Menos 1. Menos 1 sobre 1. Ya. Hay dos formas. Ya. A ver. Digamos que dibujamos el plano cartesiano. Vamos a dibujarlo por acá. Un poco para que se vea la idea de qué es lo que vamos a dibujar. Por acá dibujamos. Está bien jornado. Un punto que podríamos traer acá sería el punto. A ver. Si consideramos la primera opción. O sea, esta de aquí. Ya. El x sería menos 1. Y el y sería 1, ¿no? A ver. El punto del lado final sería menos 1,1. Ya. Y lo ubicamos en el plano cartesiano. A ver. ¿Cómo lo ubicamos? Menos 1,1. ¿Dónde quedaría? A ver. Menos 1 por aquí. Vamos a colocarle. Ah, perdón. Ahí no es. No es. Menos 1. Menos 1 quedaría por acá. Ahí está. Menos 1. Y 1. Bueno, sería arriba, ¿no? 1 es ordenada. Ya. Este punto debería estar más o menos por aquí. De ahí trazaríamos el lado final. Este es el punto P. El lado final sería. Vamos a poner que es todo esto de aquí. Ya. Y el ángulo alfa sería todo. ¿Ok? Ya está. Entonces tiene esa opción. Ya. Recuerden que el punto es menos 1,1. Ya. Podrían hallar su raíz vector usando la fórmula de la raíz, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. No. En este caso tendría que raíz de menos 1 al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. Te va a salir unos aquí. 2 raíz de 2. Raíz de 2 sería alto en la longitud de raíz vector. Y ya está, ¿no? Usando este ángulo, vamos a sacar... Vamos a ver que cumple esta condición, ¿no? Dice que alfa está entre 0 y 7 pi cuartos. Ahora, si más o menos redondea 7 pi cuartos, 7 pi cuartos es un ángulo que está más o menos en el cuarto cuadrante. ¿No? ¿Cuánto sería pi? Pi cuartos es 45. 45 más 7. Perdón. Por 7, 315 grados, ¿no? O sea, ya barrió 270. Ya. Eso quiere decir que 7 pi cuartos sería hasta acá. Entonces, alfa está dentro de ese rango. Alfa está entre 0 y 7 pi cuartos. Entonces, por esas razones cogemos a este alfa, ¿no? Este alfa cumple las condiciones del intervalo. Ya. Y de ahí tratamos de sustraer las demás razones trigonométricas. En este caso... Acá dice que alfa es 3 pi cuartos. Ya. Ahí, ¿por qué ese ángulo es 3 pi cuartos? Bueno, aunque no está necesario, ¿no? Saber quién es el ángulo. ¿Por qué tenemos alfa? No está necesario saber quién es ese ángulo. Pero bueno, si quieren, se van a justificarlo. Si se dan cuenta, si trazan por acá una altura, van a notar que aquí los catetos son iguales. Este cateto es una unidad. Este es una unidad. Acá hay un ángulo de 45 grados. Eso quedaría que este ángulo alfa es 135 grados. Y en radianes está este ángulo que se escribe como 3 pi cuartos. ¿Está bien? Ya. Luego de ahí... Bueno, eso de ahí es solo para verificarlo. Tenemos que el ángulo alfa que vamos a usar está en el segundo cuadrado. ¿Ok? Ya. Ahí están los puntos que estábamos usando. Y ahora vamos a sustraer el secante menos alfa. Que en este caso... Recuerden que por ángulo negativo ese signo desaparece. Por razones trigonométricas o negativos, secante absorbe ese signo o lo desaparece. Secante de alfa. Y secante de alfa lo sustraes ya con la figura que te voy a mostrar acá. ¿Cómo? Ah, bueno. Tienes que usar la definición, ¿no? ¿Qué definición? Ah, bueno. Alfa es de posición normal. La definición de la secante de alfa normal te dice que es radiovector sobre abscisa. O sea, acá radiovector es raíz de 2. Y la abscisa es menos 1. O sea, te quedaría menos raíz de 2. Justo lo que te sale acá. ¿Ok? Luego necesitas el seno de alfa, que es el otro elemento que necesitas. Ya, ese te va a salir 1 sobre radio. ¿Por qué? Bueno, porque seno de alfa que es ordenada sobre abscisa. No, el seno de alfa recuerda. Es ordenada sobre radiovector, perdón. El y aquí viene a ser. El y viene a ser 1. Y el radiovector, ya lo hemos calculado aquí, es raíz de 2. ¿Ya está? Ya, lo que resta ahí ya es, puedes reemplazarlo en la función que te piden calcular, ¿no? Que era esto de acá. ¿No? Hay que reemplazarlo ahí simplemente. Los valores. Y, bueno, ahí te va a quedar menos 2 raíces. Listo. El problema se ha estado un poco duro, ¿no? Ya, ¿alguna duda? A ver. Dime, Brian, ¿qué pasó? Coseno más 2 nunca va a ser 0. No, no va a ser 0. No va a ser 0. El coseno varía entre menos 1 y 1. Para que sea 0, coseno más 2, el coseno tiene que valer menos 2. Nunca lo va a alcanzar. O sea, a lo sumo, el número negativo se alcanzaría a menos 1, pero nunca va a alcanzar a menos 2. ¿Ok? ¿Está bien, Brian? Ya está. A ver, a mí más. Voy a dar rápido junto al que sea. Ya. Entonces, vamos al siguiente. ¿Todavía? Ray, creo que quiere decir algo. Sí. A ver, vamos entonces a lo siguiente. A ver, problema 2. Dicen, la figura se muestra parte de la instalación de agua. O hay una válvula que se muestra agua a los puntos de la C. Si los ángulos altos y menos beta son adecuados. Para una buena presión, calcule el valor de coseno de 90 grados más alfa y seno de 360 grados menos beta. Ya, es obvio que tenemos que calcular el valor de esta expresión. Pues es el objetivo, ¿no? Es claro, ver el objetivo. Ya. No nos dice mucho acá. Todo depende de la figura que tengamos. La figura debe darnos información. Bueno, esta es la figura que nos da. Y nos da, pues, un sistema coordenado. Bueno, podemos ver que nos dan alfa y menos beta. A ver, ¿alfa es de posición normal? Ahora, chicos, ¿alfa es de posición normal o no? Muchachos, alfa es de posición normal. No, no es de posición normal. ¿Menos beta? ¿Menos beta es de posición normal o no? Este ángulo de aquí. Menos beta sí, ¿no? Menos beta sí es de posición normal. Ya, está muy bien. Entonces, sabemos identificar ángulos de posición normal. A ver, ¿cómo vamos a realizar la solución? Fíjense que los ángulos que tenemos que trabajar son estos. Esos son los ángulos que debemos trabajar. Ya, entonces... ¿Cuánto creen que medirá este ángulo? Este ángulo de rojo. ¿Y sabemos? Bueno, ahí se ha adelantado ahí la respuesta. Ya. Este ángulo de rojo va a medir alfa más 90 grados. ¿O por qué? Porque este pedacito de acá, en esta dirección, ya sabemos que mide alfa, ¿no? Eso era del dato de aquí. ¿No? Entonces, todo esto de acá, desde el eje X, el eje Y, mide 90, ¿no? Entonces, todo el ángulo de rojo debería medir, pues, alfa más 90. ¿Ya? Es por eso que se concluye. Ya. Luego viene otro ángulo que podemos sustraer. Ya. El otro ángulo que podemos sustraer, en la figura, ya que está relacionado a este, es este de aquí. A ver, ¿este ángulo de lila es de posición normal? ¿El ángulo de lila es de posición normal? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo de lila de posición normal? ¿B? No es b, a ver, estamos hablando del ángulo, no es b. Ya, fíjense que si este de acá es menos beta, para no entrar mucho en una situación complicada, ya. Este de aquí sería beta, ¿cierto? Que sería opuesto a este ángulo, ¿no? Sería beta. Este de acá sería beta. Ya. Ahora, noten que si nos fijamos un poco en este ángulo, a ver, voy a tratar de dibujarlo de otro color para que se vea. Nos fijamos en este ángulo de aquí. Ya, ese es el ángulo de una vuelta, ¿no? El ángulo de verde. Eso mide 360 grados. Ya, ahora sí, ¿cuánto mide el ángulo de lila? El ángulo de lila, ¿no? Sería 360 grados, pero menos beta. Se ve, ¿no? Muy bien, Ciro. 369 colocaste. Bueno, 360, ¿no? Ya, entonces. Este ángulo de lila es lo que podemos encontrar, ¿no? Este ángulo de lila mide. Ya. Aquí está el ángulo. Bueno, acá, esto de acá es el ángulo de lila, solo que está en otro color, pero bueno. Ya sabemos que mide 360 grados, menos beta. Eso es lo que acabamos de mide. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué hemos construido esos ángulos? Porque son ángulos que necesitamos. Son ángulos que corresponden a estas razones trigonométricas. Están acá. Esos dos ángulos los hemos construido en la figura. Y ahora lo que necesitamos es un punto de su lado final. Si tenemos el punto de su lado final para ese ángulo, para esos dos ángulos de posición normal, el ángulo de rojo y el ángulo de verde, en este caso, ¿no? Vamos a poder sacar estas razones trigonométricas. Ya, entonces acá viene un criterio. A ver. Lo que ocurre acá es básicamente un hecho, una propiedad geométrica. Vamos a tratar de... Demostrarlo aquí de manera rápida. ¿Ya? Y luego vamos a... Vamos a ver la transición. A ver. Si nosotros tenemos un punto acá. Ya, ponte que sea el punto 3,4. 3,4. ¿Ok? Ya significa que este punto de acá es 3, ¿no? Significa que esta longitud debe medir 3 unidades, ¿no? Y todo está en la longitud de acá de 1,4. Ya, bueno, esto de acá sería 5, ¿no? Y acá, imagínate que fuese recto. Ya, entonces tú podrías construir de este lado un triángulo congruente a este. Se puede construir. Siempre se puede. ¿Ya? Ya. Entonces, construimos un triángulo congruente. Aquí. Congruente a ese. Obviamente aquí hay ángulos complementarios, ¿no? Bueno, esto de acá es 53,3. Pero luego vamos a llamar alfa y beta, ¿no? Se llama alfa y beta, ¿no? Acá sería alfa y beta porque es un ángulo de sumar 90. Pero aquí con este 90 es de 180. Ya, el punto acá es... Si son congruentes esos triángulos, entonces la hipotenusa va a tener que ser lo mismo. ¿No? El lado que se le pone alfa acá sería 4, ¿no? Y acá el lado que se le pone a beta debería ser 3. Ya, al final, este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Menos 4, ¿no? Porque son 4 unidades a la izquierda, ¿no? De el origen coordenadas. Y 3 unidades hacia arriba. Menos 4. Entonces, esto que hemos hecho es la rotación de 90 grados de este punto. ¿Ya? Rotación de 90 grados de este punto. 3,4. ¿No? Ok, 90 grados. Y obtenemos como coordenadas menos 4,3. Como ven, las coordenadas no son muy distintas, ¿no? Lo que podemos hacer es cambiar el orden. ¿No? Si tienes 3,4, te cambias a 4 y 3. Y luego el signo de esas componentes lo verificas con el cuadrante. ¿Ok? Esa es la idea. Para ya no hacer todo este cálculo geométrico. Tampoco la construcción de triángulos congruentes. ¿Ya? Simplemente cambias el orden. Tienes 3,4, cambias a 4,3. Y el signo lo determina el cuadrante. El cuadrante te va a decir qué signo tiene cada componente. ¿Está bien? Ya, entonces, en este caso, si acá es 4,3, ¿cómo sería, digamos, la rotación de 90 grados? Aquí, en este lado, porque acá hay 90 grados. Tú rotas este punto B aquí. Y las coordenadas, ¿cómo serían? Ya, si acá es 4,3, acá debería ser 3 y 4, ¿no? Ahí estamos usando la conmutación primero. ¿Y el signo? ¿Cómo sería el signo? Falta verificar el signo. Como estamos en el segundo cuadrante, la abscisa, ¿cómo debe ser? O sea, el 3. O esta componente de acá, la primera componente. ¿Cómo debe ser la primera componente, muchachos? ¿Cómo debe ser? A ver, la primera componente debe ser... Estamos en este lado. Negativo. O sea, debería ser un menos 3. Ya, la ordenada, eso está bien, ¿no? Porque acá la ordenada debería ser positiva, ¿no? El 4 debe caer por acá, pues, ¿no? El 4 que está en el semieje positivo de las ordenadas. ¿Ok? Ya. Algo parecido podríamos hacer a este lado. Si tú rotas este punto B a este lado, que es una rotación de 90 grados, ¿no? Digamos que cae aquí. Ya, entonces, ya no escribes 4,3, sino conmutas, pero 3 y 4. Ya, y luego verificas signo. A ver, acá, la primera componente, ¿cómo debe ser? En un punto que pertenece al cuarto cuadrante. ¿Cómo debe ser? La primera componente debería ser, a ver si proyecta, debería darte positivo, ¿no? O sea, este de acá sí está bien. Pero, ¿y la ordenada? La ordenada, chicos. O sea, este elemento de acá. La ordenada debe ser negativa, ¿no? Entonces, acá debería ser menos 4. Ya está. Ya tenemos así los puntos. Ya. Tenemos los puntos de los lados finales para este ángulo de rojo y este ángulo de verde. ¿Ok? A ver, Maricielo, ¿estás bien? Un poquito. Ok. Se me cayó en internet. Ya, bueno. Este elemento vamos a tratar de trabajar, ¿ya? Es la rotación 90 grados. Solamente tiene que conmutar, ¿ya? Conmuta la jornada y luego verifica el signo según el cuadrante. Listo. Ya, bueno. Esto de acá abajo, recuerden, era un ejemplo nada más. Era un ejemplo. Esto arriba es ya con los datos precisos. Ya, a ver. Entonces, ahora sigue el cálculo, ¿no? El cálculo de coseno de 90 grados menos al. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Lo he colocado ya. Vamos a borrarlo. Punto menos tres. El otro punto. Está abajo. Ahí están las jornadas. Tres, cuatro, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ahí comienza el cálculo, ¿no? Ya, ¿por qué no salió menos tres quintos? Ah, porque, por definición, coseno de un ángulo de porción normal, ¿cómo se escribe? Se escribe como abscisa sobre radiovector, ¿no? Entonces, si este es el ángulo, la abscisa sería menos tres, ¿no? Y el radiovector, bueno, radiovector es la raíz cuadrada de, la suma de los cuadrados que es uno, ¿no? Y el radiovector sería tres al cuadrado más cuatro al cuadrado. Bueno, esto de acá, si lo calculan, ¿no? Se le dice más nueve, veinticinco, cinco. No, por eso sale que coseno de 90 grados más alfa, que salga. Ya, luego el otro valor, ya que es este de aquí, ya tenemos el punto del lado final para este ángulo de porción normal. Tendríamos entonces, ¿cómo calculamos esto? Ah, pues, sería ordenada sobre radiovector, la ordenada sería menos cuatro, y el radiovector recuerda, recuerda de todo esto, pero cuando hace rotación 90 grados esa radio se mantiene, o sea, es cinco. Acá de radio es cinco para todos los puntos que has formado, ¿no? Porque es simplemente una rotación 90 grados. Ya, entonces tendrías acá que es ordenada menos cuatro, ¿no? Porque el ángulo de 360 grados menos cuatro, pero el radiovector por esa línea. Ya, finalmente, solamente queda reemplazar. Aquí, y reemplazando, pues, te sale... Listo. Sale el lado. B en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Hay duda? ¿Todo bien, no? Y ahora vamos a ir al siguiente problema. Bueno, acá tenemos, dice, la fibra representa, creo que es un terreno en forma de cuadrado destinado para la construcción de un hospital. Son avenidas, ¿no? El eje Y y el eje X son avenidas en tal, respecto a dos avenidas perpendiculares. Se considera como el origen de coordenadas de intersección de dichas avenidas. Ya, o sea, lo está colocando en un sistema coronado. En la figura se ve el sistema coronado. O sea, no habría problema. No tiene que crear el valor de cotangente y alfa más tangente de B. Ya, bueno, ahí está, digamos, la parte del problema. Ya, bueno, entonces vamos a reproducir nuevamente la figura por acá. Vamos a llamar este ángulo que está aquí. Vamos a llamarle Z. Z. ¿Cuánto sumarían beta más Z? ¿Cuánto sumarían estos años? Bueno, sabemos que acá hay 90, entonces si la suma de esos dos debe ser 90 también, ¿no? Estos son ángulos complementarios. Ah, eso quiere decir que este de acá debe ser beta, ¿no? Porque la suma de estos dos ángulos también debe ser 90. Ah, pero también este ángulo de aquí, ¿no? Bueno, no. Este ángulo de acá debería ser complementario a beta, ¿no? O sea, debería ser theta. Ahí está theta. Ah, pero si trazamos acá una altura, ¿no? Eso implicaría que este ángulo es complementario a theta. O sea, sería beta. ¿Ya? Entonces, hemos logrado construir triángulos que tienen el mismo los mismos ángulos agudos, ¿no? Dos triángulos rectados con el mismo ángulo agudo. Pero sabemos también que esta figura es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces todos sus lados deberían ser igual. Todos los lados de ese cuadrado tienen la misma longitud. ¿Cierto? Entonces, estos triángulos, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estos triángulos? Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. ¿Qué relación tienen? Bueno, chicos, ¿qué relación tienen? Fíjense que el ángulo, el lado, el triángulo son igual, congruentes, ¿no? Es el caso Ala. ¿No? Esos triángulos son congruentes. En el caso Ala. Ya está. Entonces, ya, pues, son congruentes, entonces las medidas, las longitudes de sus lados van a ser iguales. Ya, como no tenemos medidas exactas, vamos a darle un valor, digamos, a uno de los lados. Ya, este lado que está acá lo vamos a llamar 2M, ¿ya? 2M de forma particular. Si quieres, le podrías llamarlo K, pero como vamos a realizar cálculos, ahí vamos a hacer fracciones y no queremos que aparezca, en realidad. Ya, entonces el 2M ayuda a que no aparezca. Ya, entonces acá le llamamos 2M, entonces acá explicaría que este triángulo de esta parte también sería 2M, ¿no? Estos son congruentes, ¿no? Este lado que está con la teta sería 2M. Este otro lado de aquí lo vamos a llamar 2N, ¿ya? Toda esta distancia desde el origen a este punto que podríamos llamarle punto ¿no? Vamos a llamarle punto P, vamos a llamarle de P hasta O y de acá y de 2M. ¿Está bien? Ya está. Bueno, de ahí vamos usando las medidas. Ya, esto de acá, recuerden, el lado que se le pone a teta por congruencia debería ser 2M también. Ya, entonces acá ya tenemos las coronadas de este punto. ¿Cómo llegamos a correr a este punto? Ah, con esto de acá, ¿no? Esto de aquí es longitud, recuerden. O sea, son cantidades positivas. Lo que está de verde, los números que están en verde son cantidades positivas. Entonces, si tenemos 2N, tenemos que darle signo con la orientación del eje X, ¿no? Que en este caso, este punto de acá sería 2N unidades a izquierda, ¿no? Por respecto al eje X. 2N unidades a izquierda. Si es a izquierda, colocas un signo menos, ¿no? De la orilla. Izquierda de la orilla. Por eso es que hay un signo menos aquí. ¿No? Hay un signo menos. Y, esto de acá, el punto, lo ubicas 2M unidades hacia arriba. Y así hacia arriba, ¿sabes qué es más? Bueno, sería más 2M o simplemente 2M. Que es exactamente lo que se compone. Ya ahí tienes la jornada de ese punto. Ahora, lo que vamos a tratar de hallar es la jornada de este punto de aquí. Ya, pero la jornada de este punto es más fácil, ¿no? Si yo creo que ya sabemos que hay 2M, entonces este punto está 2M unidades a izquierda del origen. Ya, entonces sería menos 2M, 0 las jornadas de este punto. ¿Ya? Ya, entonces va a aparecer la jornada de este punto menos 2M, 0. Ahí. Listo. Ya, ahora, sobre este punto de aquí, ¿ya? Aquí hay 2 puntos negros. Esos puntos negros indican que este punto, bueno, la intersección de ese segmento con este lado del cuadrado debe ser punto medio. ¿Ok? Hay un punto medio aquí. ¿No? Ahora, ¿por qué es importante hallar ese punto medio? Ah, porque ese punto, ese punto es un punto de este lado, de aquí, que es el lado final de este ángulo alfa. Y este ángulo alfa es o no es un ángulo de posición normal. ¿Este ángulo alfa es la posición normal o no? A ver, chicos, ¿ese ángulo alfa es la posición normal? Sí, ¿no? Entonces necesitamos las jornadas de un punto de ese lado final. Entonces, por ese hecho, tenemos que hallar las jornadas de este punto, que es, digamos, el adecuado. ¿Ya? Entonces, hay un criterio para hallar las jornadas de un punto medio. Si conoces las jornadas de sus extremos, las jornadas del punto medio de un segmento, ¿no? Y es 1, y este otro extremo, bueno, que es más leano, en las jornadas de este otro extremo, el punto 2, el punto medio, va a ser simplemente la semisuma de la sapsiza, ¿no? Y la otra componente va a ser la semisuma de la sapsiza. Ahí. ¿Ok? Ya. Esta es la, digamos, la propiedad que vamos a usar para allá de la jornada de sus extremos. Ya, punto medio. Listo. Entonces, como ya tenemos esas dos componentes, hacemos la semisuma, ¿no? Eso lo podemos hacer mentalmente, si quieres, Sumas menos 2n, que es la absciza, con esta otra absciza, menos 2m, y luego divides entre 2, que va a salir menos n, menos m, ¿no? Que sería la absciza, la ordenada sería sumar estas dos, 2m más 0, dividido 2m, y dividido entre 2, que sería m. Ya, entonces, al final, ahí están las coordenadas, ¿no? Las coordenadas serían estas. Menos n, menos m, coma, ya, justamente por esta forma. Ya, entonces, una vez que tenemos ese punto de ese lado final, ya sustraemos estas razones trigonométricas, al menos con tangente de alfa, va a salir. La tangente de beta ya sale, ya, porque, acá tienes un triángulo rectángulo, ¿no? Y de ahí puedes extraer tangente de beta. Bueno, te faltaría saber cuánto mide esta porción, ¿no? O sea, este lado de aquí. Y a pesar, lo puedes hacer con la diferencia, ¿no? Si todo esto es 2n, y este pedazo es 2m, entonces, este pedazo sería 2n, 2n, menos 2m. ¿Cierto? Entonces, como el ángulo es agudo aquí beta, usaríamos la definición de razones trigonométricas en ángulos agudos. O sea, sería cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto sería ahí, que sería 2n menos 2m, sobre cateto y acentro que es. Ya, pues acá, simplificas el 2, te va a quedar, pues, n menos m sobre. ¿Ok? Eso es para tangente de beta. Y para cotangente de alfa, usa la definición de ángulo de posición normal. No, porque alfa sí es de posición normal, sería este punto. ¿Cómo harías para cotangente de alfa? pues, haríamos abscisa sobre ordenada. ¿Y la abscisa a quién es? A de ese punto es menos n menos m. La ordenada es e. ¿Ok? Listo. Entonces, lo siguiente ya es sumar, sumar estas dos razones. Sumar estas dos y ver qué te sale. En este caso, ¿qué sale? Si tú sumas esas dos, ¿no? Como son homogéneas, solamente aplicaría el numerador, ¿no? El n con menos n se cancela, menos 2m entre m, menos 2 quedaría, ¿no? Entonces quedaría la clave y. Bien, entonces, bueno, en la diapositiva dice algo similar. Por acá arriba, a ver si mostramos. Ahí está el tangente de beta que ya lo hemos obtenido, ¿no? El exactamente igual. El contingente también que sale igual. Y luego ya es una sintesión. ¿Verdad? Solamente es una. Listo. Listo, chicos. Ese sería el problema 3, el fondo. Ya, continuamos con el siguiente problema, ¿no? Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver en la figura adjunta. Se muestra la posición de un submarino que se encuentra en una misión científica recolectando información de distintas especies de animales y vegetales. Ya, tenemos una ecuación. ¿Ya? Donde tangente de beta dice que es mayor que menos. Determine a cuántos kilómetros de por fina se encuentra el submarino respecto a mi. Entonces, ya, bueno, ustedes saben que cotangente es la recíproca de tangente. O sea, cotangente por tangente debe darte uno. ¿No? Entonces, cotangente se puede escribir como uno sobre tangente. Ya, entonces, el escribir esa suma, esta suma de aquí se puede escribir de esta forma. ¿No? Cotangente es uno sobre tangente. ¿Ya? De ahí, tratamos de linealizar un poco. O sea, operamos aquí, ¿no? Supera, se queda tangente cuadrada, ¿no? Esto se multiplica más uno sobre tangente, ¿no? Este 6 multiplica estos dos, Que sería 6 tangentes cuadrados, ¿no? 6, ¿no? Menos 13 tangentes. Ya tienes una cuadrática, la ordenas. Sería más 13 tangentes de teta. 6 igual a 6. Ya, y acá intentas usar aspa simple. Ya, en este caso, al usar aspa simple podríamos usar tres tangentes de teta. Aquí, dos tangentes de teta. Por acá, dos y tres. No queda la composición de 6. Y ahí el aspa ya sale, ¿no? 9 más 4 es 3. Entonces, hay dos candidatos para tangente de teta. Un tangente de teta podría ser menos 2 tercios, ¿no? También el signo este dividido de 3. Y otro tangente de teta podría ser menos 3 medios. ¿Ok? Ya, con este dato de aquí, que se muestra en el enunciado, escogemos el tangente de teta. ¿Qué tangente de teta escogemos? ¿Menos 2 tercios o menos 3 medios? Y tenemos este dato en el enunciado. Tiene que ser mayor que menos 1, ¿ah? ¿Menos 3 medios es mayor que menos 1 o es menor que menos 1? Claro. Menos 2 tercios. ¿Ok? Ya está. Entonces, bueno, la positiva dice algo similar, es un poco más directo. Ahí llega ya a la ocasión cuadrática. que sustrae las las soluciones, Que son estas dos. Y debido a la condición, escoge menos 2 tercios. ¿Ya? Se va a escoger menos 2 tercios en este caso. Listo. Ya. Entonces, ahí tenemos nuevamente la figura. Ya. Es la figura que está en el enunciado. Ya. Lo que se va a hacer aquí, básicamente, es la... el uso de esa tangente, pero en el sentido de la definición. ¿Cómo es en el sentido de la definición? Este ángulo teta es de posición normal, ¿cierto? ¿Sí? Este ángulo teta es de posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial está en el semillaje positivo y su vértice es el origen de córner. Entonces, por definición, debería ser el resultado de hacer, en este caso, ordenada sobre h. Pero nosotros tenemos un punto. un punto de su lado final que es este de aquí. Entonces, podría usar la ordenada que es menos a y la chiza que es 3. Entonces, ahí tienes una ecuación. Igualando esta parte con esta parte, tendría menos 2 tercios que debe ser igual a menos 2 tercios. Listo. ¿Cuánto es a, entonces? Bueno, no es difícil ver que a debería ser 2. O sea, esta longitud es 2 kilómetros. Ya, todavía puede responder la pregunta. ¿Cuántos kilómetros de profundidad se encuentra submarino respecto al nivel del mar? A. 2 kilómetros. Ahí está. Listo, chicos. Tenemos entonces el problema presente. Una pregunta aquí. ¿Qué? ¿Todo bien, muchachos? Listo. Entonces, vamos al problema 5. Ahora vamos al problema 5. Aquí dice el problema 5. Juan se comunica con su amigo Marco a través del aplicativo WhatsApp. Le envía su ubicación para acordar el lugar donde irán a embarzar juntos. Marco, al ver la ubicación, de su amigo edita la imagen trazando tu ruta. Y la que debe seguir. Juan. Y se la envía para que se encuentra en el restaurante que rico. En el restaurante que rico. En el restaurante. Hay en la pendiente de la recta que representa la trayectoria de Juan para llegar al restaurante. Hay en la pendiente. Ya, si Juan está acá tiene que ir a este restaurante, no a la pendiente. Ah, entonces acá hay que dibujar un sistema coordenado. Si Juan está acá, podríamos imaginar que este es el S-Y, ¿no? A ver si, a ver, puedo ver esto que sea el S-Y y esta, y acá que sea el S-Y. Ya, algo así. Ya, entonces, como piden, la pendiente de la recta que de repente te puede dejar para llegar al restaurante. Acá hay una recta, bueno, un segmento de recta de este, la pendiente está determinado por la tangente de este, bueno, de este ángulo, ¿no? De este ángulo, pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ya, la cosa es que es tangente de un ángulo de función normal. Ya, hay que tratar de terminar esa tangente. A ver, del gráfico tenemos los S-Y. Ah, bueno, el mismo gráfico. Ahí están los ejes, el eje X y el eje Y. Ahí está el ángulo, este es el ángulo que vamos a construir primero, es un ángulo de posición normal. Ya, que nos va a permitir hallar de alguna forma la pendiente. Bueno, en este caso, la pendiente, la pendiente siempre se forma a partir del semieje positivo de la segunda. Entonces, tendría que ser este ángulo. Ya, hay que hallar la tangente de beta. ¿Ok? ¿Qué sería la pendiente? Pendiente de este segmento sería tangente de beta. Eso es lo que te pides, la traducción de lo que está pidiendo. Pendiente de un segmento de recta o de una recta. Ya, hasta entonces, no te han que beta es de posición normal, ¿cierto? ¿Sí? beta es de posición normal, ¿no? Si consideramos el sistema de corriente. Entonces, para hallar tangente de beta necesitamos un punto de su lado final. O sea, un punto que pertenezca a este segmento. Puede ser el último punto que está arriba o más abajo. Necesitamos un punto. Ya, entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar un poco estos datos. Estos datos que aparecen. A ver. Primero, acá hay un triángulo. Evidentemente hay un triángulo rectángulo. Han notado que este 26 se puede escribir como 13 por 2 y este 10 como 5 por 2, ¿no? Entonces, estamos ante el triángulo del lado 13, 5 y 12, ¿no? Debe ser proporcional a ese triángulo. Ese 2 que hay encerrado entre paréntesis es la constante de proporción. O sea, este lado de aquí debería ser 12 por 2. Es por la, el triángulo del lado 13, 5, 2. Es un triángulo aproximado también como si se puede usar. Ya está. Entonces, es por ello que aparece 24 metros esta longitud. ¿Ok? Pero esa es la longitud solamente de ese segmento. Lo que vamos a hacer aquí si este pedacito mide 24 metros y todo esto de acá la posición donde está Marquardt bueno, todo este tramo de 580 metros es hallar este otro tramo. Se habría que restar nada más, ¿no? 280 menos 24. Al restarlo pues se va a salir 250. Bueno, lo han colocado aquí arriba pero sería lo mismo que acá, ¿no? Ya, este tramo sería 255. Ya, aquí se atravesa una línea paralela a esta, ¿no? Y se forma un rectángulo en todos lados de la misma 255. Con eso podemos conseguir ya las jornadas en este punto. O sea, las jornadas del restaurante que ríe. ¿Cómo? Ah, pues necesitamos ubicar para ubicar ese punto en la misma jornada vamos a ver con respecto a la línea de jornadas cuántas unidades con respecto a este punto tengo que moverme. Entonces, para poder ubicar ese restaurante con este sistema rectangular ¿me escucha o no? Chicos, ¿se escucha? Ah, ya, pues vamos a seguir. Ya, entonces acá tienes un rectángulo, ¿no? Ese rectángulo, esta longitud sería 256 metros. Ok, entonces para ubicar el restaurante que rico hay que moverse 256 metros de izquierda del origen con respecto al eje X. 256 metros a izquierda significa que va a haber una jornada menos 256 de aquí. Ok, y van a ser pues cuántas unidades hacia arriba respecto a la jornada. Hacia arriba ya tiene que ver con el eje Y, ¿no? Acá ya hay 20 metros, acá hay 10 metros, entonces sería 30 metros, ¿no? Entonces la otra componente de la segunda sería listo, ya tenemos las jornadas del restaurante que rico, menos 256, 30 serían las jornadas de aquí. Ahí están dadas en la zona. Listo, como ya tenemos ese punto ya podemos hallar tangente de beta. ¿Cómo se escribe tangente de beta? Sabemos que beta es de pulsión normal, A, pues se escribe como Y sobre X, o sea, ordenada sobre aquí. Entonces, desde ese punto ya sabemos que el Y es 30, ¿no? Y el X, o sea, la abscisa es menos 150. Y ya. Bueno, ahí podrían simplificar y sacar la mitad de ambos, se daría menos 15 sobre 120. Ahí está la pendiente. Y bueno, la respuesta sería la, ¿no? porque es ya simplificándolo, ¿no? Hay que sacar la mitad de ambos. Listo, pero ya tenemos el problema 5. Vamos a ir al problema 6 ahora. ¿Me preguntan? ¿Me preguntan? ¿Me preguntan? Ah, en forma de pendiente. Cuando tengas una recta, esta es la recta, ¿no? Tienes que formar un ángulo aquí. La pendiente va a ser tangente de este ángulo. ¿Sí? Esa es la pendiente. En nuestro caso, en el caso de la figura estaba así, ¿no? Este era el beta. Entonces, la pendiente era tangente de beta. Esto es en el caso del problema. ¿Está bien, Ray? Ray, ¿está bien? Ya. Listo. Ya, entonces, vamos al problema 6. Bueno, están las claves. Una rueda de 45 centímetros de radio se desplaza por una pendiente con ángulo de inclinación 180 grados menos alta respecto a la horizontal. Ya, acá hay una pendiente, ¿no? Con ángulo de inclinación 180 grados menos alta. Ya. Aquí nos habla bueno, nos habla sobre una pendiente. Ya, esto de acá vendría a ser la pendiente. Si esto es la rueda, esto tendría que ser, digamos, ¿no? Por la superficie, ¿no? O por donde se está rodando, ¿no? Esta pequeña rueda, ¿no? Está girando la rueda, ¿no? El ángulo de inclinación que describen aquí es este tipo de aquí. Es el ángulo de inclinación de esta pendiente. ¿Ok? Eso mide 180 grados menos alta. Bueno, respecto a la horizontal, ¿no? Ya, si en un determinado momento instante el centro de la rueda se ubica, bueno, el centro de la rueda está acá, ¿no? 72 centímetros de altura, un dato, 72 centímetros de altura, no, 72 centímetros de altura, y a 21 metros, 21 centímetros de distancia de la vertical que pasa por el punto, ah, entonces acá hay 21 centímetros, respecto a esta vertical, y a 21 centímetros de distancia de la vertical que pasa por el punto final de la pendiente, ah, el punto final de la pendiente es este de acá, ¿no? La vertical que pasa por el punto final de la pendiente, y aún, este tramo de aquí vale 21 centímetros, ¿ok? ¿ok? y ya, listo, entonces, a ver, vamos, a ver, para facilitar la solución haremos uso de los triángulos, rectángulos, diángulos aproximados, ya, eso debe ser por, de hecho, de los datos, ¿no? los datos deben generar esto, bueno, acá, está un sistema coronado, se trata de colocar un sistema coronado aquí, justo con centro de origen, es conveniente, este ángulo de verde, ¿cuánto mediría? ya sabemos que este ángulo es 180 grados menos alfa, este ángulo de verde debería ser alfa, ¿cierto? porque la suma debería darte 180, ¿sí? no es tan difícil de ver, ¿no? el ángulo de acá sería alto, ¿no? porque la suma de esos dos ángulos es 180, ya, entonces acá tenemos este dato, trazamos el segmento, esto de acá es dato, valía 21, ese era el segmento de azul, ¿no? este otro dato era 72, ¿no? y bueno, ahí, podemos ver que este de acá se comporta como un 7 por 3, este de acá como un 24 por 3, ¿cierto? entonces, si cerramos o unimos el centro de la rueda con el origen coronada, tendríamos un triángulo, ¿no? y, eh, la hipotenusa debería ser, si te das cuenta hay un triángulo aproximado, 7, 24, 25, ¿no? y sería 25 por 3, ya, tenemos que esperar, ya, lo otro que podrías hacer, es tratar de seguir haciendo trazos, o, bueno, también podrías medir este ángulo, ¿no? para ver cuánto nos sale, este ángulo que está aquí, eh, de acuerdo a los triángulos aproximados sería de cuánto, ¿no? ahí sí, si chequean ahí, eh, el material, de triángulos aproximados, este ángulo sería 16 grado, ¿ok? ¿sí? que se le pone a, al lado proporcional a 7, luego, eh, lo que vamos a hacer es trazar por acá un radio, ¿ya? ¿por qué un radio? porque es dato también el radio de la rueda, es decir, que una rueda de 45 centímetros de radio, ¿no? y como este acaba de ser tangente, vamos a generar un triángulo rectángulo también, ¿ya? entonces, en esa parte, en esta parte que está aquí, este radio mide 45 centímetros, ya, ya, entonces, este triángulo que aparece aquí, ¿qué triángulo es? bueno, si notamos, este de aquí vendría a ser un triángulo, este de acá sería 3 por 15, ¿no? este de acá sería 5 por 15, ¿no? 75, ¿sí? 35 metros es 5 por 15, 45 es 3 por 15, entonces, se comporta como 5, 3, este de acá sería como 4, ¿no? este triángulo es de 37 y 53, ¿no? donde vendríamos esta configuración, bueno, ahí, tenemos que este de acá sería 37 grados porque se le pone el lado proporcional a 3, ¿no? porque es 3 por 15, ¿ok? y de ahí tratamos de medir estos ángulos, ¿cuánto sale 37 grados más 16? más 16 grados, 3 más 16 grados sería básicamente, a ver, 53, ¿no? 53 sería todo esto, si tú sumas esos dos ángulos, sale 53, eso quiere decir que este ángulo de acá debe ser 37, ¿por qué 37? porque todo ese ángulo debe sumar 90 grados, ¿no? que cae 53, si le sumas esos dos, entonces de acá debe ser 37. Ya está, ahí tienes el ángulo y sobre este ángulo ya sabemos cómo se comportan los lados, ¿no? Entonces, eso no beneficia bastante, básicamente, porque, digamos, esto lo podríamos colocar 4A, ¿no? se le pone 53, 3A porque se le pone 37, entonces, las coronadas de este punto, ¿quién sería? Ah, las coronadas de este punto son 4 unidades a la izquierda, o sea, sería menos 4A y 3A unidades hacia arriba, que sería menos 4A coma 3A unidades. Y ya está. Ya tenemos al punto, este punto del lado final para ahí. Bueno, no fue fácil hallarlo, pero... Con ese punto ya podemos hallar la tangente de... ¿Cómo se halla tangente de alfa? Ah, pues, la tangente de alfa viene a ser ordenada por aquí. O sea, sería esta cantidad que es el 10 de 3A sobre la pista que es un 4A. O sea, sería menos 3, 4A. Listo, chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Vamos, muchachos? Listo, vamos, entonces, el siguiente problema. El problema 7. Un móvil dice A sigue la trayectoria escrita por Y igual a 2X, mientras el móvil B la trayectoria escrita por Y igual a menos X. Encontrarnos en el punto Q. ¿Dónde se encuentran los móviles? Ah, en este punto. Calcula el valor de la expresión 8 potangente de alfa más raíz de 5 seno de alfa. Entonces, como necesitamos hallar básicamente estas razones, entonces tendremos que ver cómo es alfa. ¿Alfa es un ángulo de posición normal? A ver, chicos, ¿alfa es un ángulo de posición normal o no? No. Sí, ¿no? Entonces, lo único que vamos a necesitar si es que alfa es un ángulo de posición normal es un punto de su lado final, que sería en este caso Q. Q es el adecuado, el idóneo. ¿Por qué Q? Porque Q vamos a tenerlo intersectando estas dos rectas, que significaría resolver un sistema de ecuaciones. Sería esto con esto. Si resolvemos el sistema de ecuaciones vamos a poder hallar las coordenadas del punto final. ¿Ok? Ya, bueno, eso no es difícil. Si el Y es 2X lo representa acá arriba, ¿no? Tendrían 2X igual a menos X menos 6, ¿no? Menos X pasa aquí, 3X igual a menos 6, o sea, X sería menos 2, ¿no? ¿Está? Si X es menos 2, ¿Y a quién sería? Ya, si quieres saber el valor de Y reemplazan cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Si X es menos 2 reemplazan, digamos, y sería menos 4, ¿no? Sería 2 por menos 2 menos 4. Ya está. O sea, ese punto Q tiene coordenadas de menos 2, coma menos. Ya. Bien, entonces, a ver, la diferencia de decir algo similar, ahí están las que hemos hecho, ¿no? Por lo que hemos encontrado. Están las coordenadas de Q establecidas, el red vector se ha calculado, recuerden que el red vector se calcula mediante esta fórmula, que es cuadrada de X cuadrado más X cuadrado, ¿no? El vector cuadrado sería 4, ¿no? El otro cuadrado sería 16. Bueno, hay que tratar de desarrollarlo. Ya, bueno, al final queda 20 y luego tratas de reducir. Se va a reducir a esto. Ya. Entonces, calcula seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué era? Era ordenada sobre red vector. ¿Ordenada quién es? Ese punto de distancia de la final sería menos 4, ¿no? ¿Sí? Sería menos 4 sobre su red vector que es 2 al 1. Y entonces, ahí se cancela, bueno, saca mitad, ¿no? Por eso que sale menos 2 sobre red vector. El otro elemento que se va a calcular es cotangente de alfa. ¿Tangente de alfa qué era? Tangente de alfa era, pues, definida como cisa sobre ordenada. La cisa, ¿quién es? Menos 2 sobre ordenada de este no. ¿No? Ahí, ahí, casarás signo, sacas mitad, te daría un. Y ahí, luego, reemplazas en la expresión que te piden calcular y, bueno, ya tendrías simplificarla. ¿Dónde ya nos entonces? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Chachos? ¿Está? ¿Está? Ya, entonces vamos en el siguiente. Vamos a ver el problema 8. Dice, sean alfa y teta las medidas de dos ángulos coterminales con alfa perteneciente al cuarto cuadrado. Ahí, alfa pertenece al cuarto cuadrado. Ya, te dan seno cuadrado de alfa también, donde beta es un ángulo agudo, porque tiene el valor de estas cosas. Ya, uno está un poco para operar, ¿no? A ver, veamos. Primero, vamos a intentar hallar el valor de una de las razones que uno... A ver, acá hay un dato que te indican que alfa y teta son coterminales. ¿No? Entonces, si dos alfa y teta son coterminales, recuerda que una propiedad te dice que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. Esto podría ayudar bastante. Ya, a ver, esto es lo que tenemos en el enunciado. Es igualito. ¿No? Ah, pero ¿por qué acá es cosecante de alfa? Si acá decía cosecante t. Ah, es justamente por esto, ¿no? Por esto de aquí. Porque si yo tengo cosecante de teta y también sé que alfa es coterminal a teta, el cosecante de teta se puede escribir como cosecante de alfa. ¿Ve? Se puede escribir así. Ya, eso es por la propiedad de coterminalidad. Ya, luego de aquí, bueno, vamos a simplificar un poco. Por ejemplo, esto de acá parece que va a ser un poco de cálculo. Vamos a hacer un cálculo acá. O también se podría invertir, ¿no? Si me acabo por ejemplo en invertir. Ya, lo que ocurre es que seno y cosecante son recíprocos. O sea, esta expresión, si no inviertes esta expresión te quedaría así, ¿no? Inviertes. Pero inviertes esto te quedaría así. Ya, pero esto de acá es lo mismo que uno sobre seno. de alfa al cuadrado. Pero esto de acá es cosecante, ¿no? La recíproca de seno es cosecante. Y esto de acá lo va. Ya, por eso que te queda ya, entonces esto de aquí vendría a ser ordenándola una cuadrática de la cual podríamos tal vez explicar las pasiones. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. A ver. Aquí ordenamos, ya, para que salga esto vamos a ordenarlo primero. Esto pasa al otro lado, cambia el signo. 6 también va a pasar el lado. Acá el 6 se pide como 3 por 2. Acá cosecante de alfa, cosecante de alfa y acá escogemos signo menos. Menos llevaría el 3, ¿no? 2 cosecante menos 3 escogemos. Y ya está. Entonces, ahí aparecen los factores. Este de acá sería un factor que sería este de aquí. Y este es el otro factor. Claro, con más, ¿no? Cosecante de alfa es más. Ya, si ese producto es cero, entonces puede que cosecante de alfa sea 3 o menos 2. Ah, bueno. Creo que se ha dado tapado acá. Acá está. Si ese cosecante de alfa menos 3 por cosecante de alfa más 2 es igual a cero, entonces decíamos que esto podría ser cero. Había dos opciones ahí. Una opción es que es que el cosecante de alfa sea 3 o que el cosecante de alfa sea menos. ¿Y a qué valor escogemos? ¿El 3 o el menos 2? En este caso vamos a escoger menos 2. ¿Por qué? Porque el ángulo está en el cuarto cuadrante. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, cosecante debe ser negativo. Entonces ya no se puede escoger el valor de 3, ¿no? Tenemos que escoger el negativo. ¿No? Justamente por la habitación del ángulo en el cuarto cuadrante. Ya tendríamos esta expresión de aquí. Ya. Ahora, el siguiente... Bueno, espero que lo borra porque va a estar rápido. Ya, el siguiente dato que nos da que es esta ecuación, vamos a multiplicar por menos ambos lados. ¿No? O sea, por menos aquí y por menos acá. Si hacemos eso, acá va a ser más y este menos lo vamos a hacer ingresar. ¿Por qué esa menos entra? Es por la propiedad de ángulo negativo. ¿Recuerda? Cuando tienes menos cotangente de alfa, ese signo menos puede entrar. Quedarte así. Una propiedad del signo negativo en cotangente en este caso. ¿Ya? Entonces, si tienes esa expresión, ese signo entra, te quedaría cotangente de beta menos 3. ¿Ok? Bueno, y acá quedaría más. ¿No? Ya, entonces tendrías algo como eso. Tendrías cotangente de 33, perdón, de beta. Entonces, ingresa, va a multiplicar todo lo que está adentro, ¿no? Beta menos 33 igual a, bueno, sería menos por menos más, sería cotangente de 23. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Ocurre, pues, que este de acá es un ángulo agudo y este de acá también es un ángulo agudo. ¿Ya? Beta menos 33 grados también es un ángulo agudo. ¿Ya? Esto de acá se justifica con el hecho de que beta es agudo, ¿no? Pero se puede llegar a probar que es agudo. ¿Ya? Cuando es igualdad se prueba eso. No es muy complicado. Bueno, lo vamos a hacer por si acaso no se puede llegar a probar. Tú sabes que beta es agudo, es por un dato de problema, ¿no? Beta es agudo. Si resta 33, tendría que esto de aquí. 90 menos 33 sería 57, ¿no? ¿Ya? Entonces, beta menos 33 es agudo porque estaría entre 0 y 57 grados. No puede tomar valores negativos porque el cotangente de un ángulo negativo que está en el cuarto cuadrante sería negativo también. Y este de acá, el cotangente de este ángulo es positivo. No puede darte negativo. Ahí como que lo restringe. ¿Ya? Ya, entonces, si tenemos que estas cotangentes son iguales y tenemos que esos ángulos son agudos, ¿ya? Tendríamos que son iguales los ángulos. O sea, beta menos 33 grados es igual a 25 grados. ¿Está bien? Ya, entonces, eso es lo que se llega al menos de esta parte que son iguales los ángulos. ¿Ya? Y de ahí despejando, despejando ya beta te va a salir pues 33 más 27 que sería 100 grados. ¿Ya tenemos a beta, ¿no? Tenemos a beta como ángulo. Ya, si tenemos a beta podríamos a ver qué hacemos con el otro, con la otra expresión. A ver, dice que alfa está en el cuarto cuadrado. Ah, tenemos cosecante de alfa, ¿no? Ya, bueno, si tenemos cosecante de alfa que está acá arriba, ¿ya? está acá arriba, tú podrías decir, ah, por definición sabemos que esto es radio vector sobre ordenada. Entonces le podrías dar una forma, ¿no? El cosecante de alfa que es menos 2 lo podrías escribir de repente ya no como menos 2 sino como 2 sobre menos 1 cosa que el radio vector va a ser 2 y la ordenada va a ser menos 1. ¿Ok? Entonces ahí tienes datos que podrías asignar. En este caso para hallar la chiza que es lo que nos falta porque tenemos ordenada y radio vector asumiendo que el radio es 2 y la ordenada es menos 1 la chiza se halla usando la fórmula del radio. O sea, sabemos que el radio es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y lo reemplazas aquí. Pues no, reemplazas el y que es menos 1 y radio que es 2 y reemplazando ya en la ecuación hayas el x. Recuerda que el x tiene que ser tal que el ángulo alfa esté en el cuarto cuadrado. Si hacemos todo eso encontramos estos datos. O sea, el y es menos 1 ahí está. El radio es 2 y esto lo hago hallas usando esta ecuación. ¿Está bien? Lo vas a hallar eso y tratando de ubicarlo en los cuadrados. Ya, con esos datos ya podemos hallar el tangente de alfa el tangente de alfa que es este y el seno de t. ¿Ok? Ya, tendríamos ahí entonces seno de teta. Recuerda, seno de teta es lo mismo que seno de alfa porque alfa y teta son coterminales. Es lo mismo. Ya, y seno de alfa como alfa es de posición normal sería pues ordenada menos 1 sobre radio vector menos 1 medio que se da. ¿No? El otro elemento tangente de alfa es ordenada sobre chiza menos 1 sobre radio 3 y ya de ahí solamente quedaría reemplazando. Reemplazas en la expresión que te piden calcular que sería todo ¿No? 2 seno de teta medio y 3 sobre el cotangente de beta que nos salió bueno, beta salió 60 entonces el cotangente de 60 habría que calcularlo. Y eso es con el triángulo ¿No? El cotangente de 60 sería 1 sobre radio. Entonces acá es cotangente de beta. Listo chicos. Entonces tenemos ahí el problema ya simplificado te va a quedar bien. Vamos a ir al siguiente problema ya espero hayan podido preciar todos los aspectos. A ver, el problema 9 a ver, dice el alcance del rifle de un cazador ubicado en P está determinado por la superficie del sector circular como se muestra en la figura. Ya, bueno, ahí hay que apreciar que hay un sector circular aquí. ¿Ok? Ya, sin venado ubicado en O en el donado está aquí. El precalco de la presencia del cazador intenta alejarse corriendo en la dirección a M. Supuestamente esto de acá debería ser recorriendo. Lo hemos alcanzado por un proyectil disparado por el cazador, por el cazador. Calcule el valor de cotangente de 15 grados menos 1 tangente de omega. Acá lo que tenemos que hallar es tangente de omega. Esto de acá ya es un ángulo notable, esto de allá. Notamos que omega es un ángulo de pulsión normal. Metamos un punto de su lado final entonces. Este de acá sería el idóneo, ¿no? Ya. ¿Qué más sabemos? A ver, sabemos que, bueno, si es 30, acá debería ser 90. Ah, entonces acá debería ser 60. Pero este punto M no es cualquier punto. M es un punto medio del arco. Eso quiere decir que estos son iguales. Y si trazamos de P a M un radio, ¿no? Desde el sector circular, digamos este de aquí, entonces, ese radio va a dividir a este ángulo central 60 en dos ángulos iguales. O sea, va a ser como una especie de bisectriz, ¿no? 30 grados, 30 grados. ¿No? Entonces eso va a ayudar también al problema. Ya, entonces vamos a a ver ahí. Vamos a asignar 2M porque estamos en la configuración de un triángulo notable de 30 y 60 grados, ¿no? 2M es una variable adecuada para asignar. Y la hipotenusa es 2M en este triángulo de 30 y 60. El cateto opuesto se divide en la mitad 2M. El cateto adyacente de S-R-3, 3M. Ahí está trazándose la bisectriz que hemos mencionado. Debe ser 2M también. ¿Por qué? Porque esto es un sector circular, ¿no? Todo esto es un sector circular y su radio es 2M. 2M es 2M por aquí. Luego, lo que vamos a hacer acá es... Ahí está, ubicar ese ángulo. Este ángulo, recuerden, debe ser 30 grados. ¿Por qué? Porque esta línea de acá se nos describe. ¿Sí? Recuerden que M es un punto medio. Los arcos deben ser iguales. Arcos iguales se lo pone ángulos centrales iguales. En este caso sería 30 y 30 porque todo este ángulo es C. Ahí están los ángulos. Ya, luego hacemos un trazo por acá. Ese trazo que genera un triángulo de 30 y 60 por aquí. ¿Ya? Entonces, si la hipotenusa es 2M, el cadeto opuesto a 30 es la mitad, que es M, ¿no? Y todo esto de aquí debería ser M raíz de 3, ¿no? Todo esto debería ser M raíz de 3, ¿no? Por la configuración de un triángulo de 30 y 60. Pero como aquí hay M, ¿no? Hay M unidades, entonces, este pedacito que está acá debería ser la diferencia. O sea, M raíz de 3 menos este pedazo. ¿No? Es la longitud de este pedazo. Ya está. Entonces, con estos dos longitudes ya podemos hallar las coronadas de M. Las coronadas de puntos serían entonces M unidades a izquierda, entonces, menos M y M raíz de 3 menos M hacia abajo. Se tendría que hacer así, ¿no? Menos M raíz de 3 porque es hacia abajo del origen de la coronada. Bueno, al final te van a quedar estas coordenadas, ¿no? Signo menos va a cambiar, va a distribuirse aquí. Se tendría M menos M raíz de 3. Listo. Ya. Entonces, tenemos eso. Ahí está el ángulo. Este ángulo es el omega, ¿no? El omega y que vamos a poder hallar su tangente dado que M ya lo tenemos determinado. M es, bueno, más o menos de esta forma. Tangente de omega sería ordenada sobre aquí. Aquí está. Ahí está. Ahí está el punto que es idéntico, ¿no? Tangente de omega es ordenada sobre aquí. Ya. De ahí simplifica lo que a raíz de 3 menos 1. Ya. Entonces, ahora vamos a la expresión. Lo reemplazas ahí. Ya. Lo vamos a reemplazar. Y, bueno, ya es una cuestión de cárcel. Cuesta gente de 15 era 2 más raíz de 3. Sería cuestión de qué pasa. De restas 1. Sería 1 más raíz de 3. Y el tangente de omega lo vemos. Opera eso. Se salió. Listo. Ya, bueno, ya. Para acabar el problema 10 le vamos a dar a grandes rasgos. El señor Vizcara repartirá su terreno de forma triangular OAB entre sus dos hijos. Si la superficie de terreno a repartir es 320 metros cuadrados calcula el valor de 3 cotangentes de beta. Ya, entonces tenemos este ángulo, ¿no? Beta no es de posición normal. No habría que hacer alguna algún tratamiento aquí para que sea de posición normal. ¿Ok? Entonces lo que sí podemos observar aquí fíjense que ya es apenas notorio es que esto mide A mide A unidades. ¿No? Si es 0, A esto mide A unidades. Y esto este tramo también mide A unidades. Ya sabemos que aquí debe ser recto pues, ¿no? Entre el eje X y el eje Y debe haber un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo con catetos iguales. O sea, si este cateto mide lo mismo que esto entonces los ángulos deben ser 45 y 45 acá. Es un triángulo notable de 45 grados. ¿Ok? Y eso también cumple para este triángulo rectángulo de aquí. Es un triángulo rectángulo ¿Ok? De 45 grados. una altura si acá es 45 acá también debería ser 45 grados. Eso quiere decir que todo esto debe ser o debe medir lo mismo que este tramo, ¿no? Esto debe ser A más 24. Acá. Bueno, si acá es A entonces este pedacito debe ser 24, ¿no? Ya, bueno. Eso es, digamos, alguna de las soluciones que podemos encontrar. A ver, ¿qué tenemos aquí entonces? Bueno, ahí está. Esto es A metros. Este es 24 metros por lo que acabamos de visualizar, ¿no? Entonces las coronadas de este punto de aquí serían 24 unidades de izquierda A más 24 unidades hacia arriba. Ya, entonces la idea es encontrar las coronadas en este punto de aquí. en este segmento, perdón. Ya, entonces ahí podrías usar rotación 90 grados. ¿Ok? Se podría usar rotación 90 grados desde este punto. ¿No? Lo estamos viendo en uno de los problemas. Usamos rotación 90 grados para hallarlo aquí. Recuerda, conmutas las coronadas ¿no? Sería que a ver, si conmutamos sería A más 24 coma menos 24. ¿No? Pero ese menos vamos a eliminarlo porque estamos en primer cuadrante. porque en primer cuadrante las coronadas son positivas. ¿Ok? Entonces sería, digamos, un punto de este segmento. Ya, entonces acá, bueno, hallamos este ángulo. Este ángulo es 180 grados más beta. Bueno, eso de ahí lo puedes determinar usando este ángulo de aquí que es 180 grados y luego le restas este ángulo. Bueno, en este caso beta está en sentido contrario. ¿No? 780, al sumarle beta, lo que estás haciendo es quitarlo. Porque beta está en la habitación opuesta que el ángulo límite. Y tú más, el 180 avanza, pero luego resta y te quedaría como la medida de este ángulo. ¿Ok? Ya está. Entonces, ya tenemos este ángulo. Ahí está en la jornada ese punto. Bueno, esto de aquí es básicamente parte del área. Recuerden que el área de la superficie terrenal es 320 metros cuadrados. Significaría que es esta región triangular que es base, esta es la base y esta es la altura. ¿No? De acá falta un sobre 2. Sobre 2 para que se entienda, ¿no? Base A por la altura 24 sobre 2 es igual al área que es 320. Esto sería 320. Y de ahí, pues, se puede operar para poder hallar el valor de A. Ya hallan el valor de A, lo reemplazan en la figura y luego, pues, hallan cotangente de 180 gramos. ¿No? Recuerden que este ángulo de rojo sí es de posición normal. Ahí sí pueden, pues, decir que es abscisa sobre ordenada. ¿No? Entonces sería A más 24, ¿no? La abscisa sobre ordenada 24 y reposamos a ver 5T. Ya, aquí, lo que se ha usado es reducción al primer cuadrante. Ya, esto lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Este ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Según la reducción al primer cuadrante. ¿No? Este ángulo se ve como un ángulo en el tercero. Y, contra la gente del tercero es positivo. Entonces, si está con 180, este ángulo es como si se eliminase. Si desaparecieron. Y te queda solamente con la gente de aquí. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Lo van a entender de manera mucho más clara. Y, bueno, ya solamente quedaría reemplazarlo. Te quedaría la C. Listo, chicos. Vamos a quedar ahí. Espero hayan podido seguirme. Hemos pasado un poquito también. Ahora sí, vamos a dejar este parque en la pantalla. Y vamos a iniciar la encuesta. la C. Ya, traten de repasar estos temas. Esta semana y la siguiente creo que va a ser un poco pesadito, ¿no? Hay que tratar de resolver, ¿no? Al menos con anticipación, ¿no? Bueno, hay algunas declaraciones, ¿no? Ha habido algunas correcciones también. A ver, terminen su encuesta, chicos. Ya, recuerden que las claves las pueden pedir en el multichat. Ahí le dicen todas las claves. Consulten. Ya. Si hubiera más tiempo, ahí les daría. Eso fue. Listo, chicos. Nos quedamos aquí. El 640, ¿dónde salió? Es el área de un triángulo, Valentina. Es que el área de un triángulo, según el dato, es 320. ¿Sí? Entonces, te he usado solamente el dato de base por altura. Si usas base por altura, para el área de un triángulo, solo va a ser, pues, el doble, ¿no? O sea, 640. ¿Está bien, Valentina? A ver, Valentina, ¿está clara tu duda? A ver, Valentina.